With Melon, cara a cartón, va a empezar esto, la instrumental, Meloni. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, vamos. Barriendo pa' casa, grabando con Hassan. Mis letras descalzas sobre hilo de tanza. La vida no avanza y el ego te abraza. Divido las señales en consejos y amenazas. Apretan fuerte las putas tenazas. Así que me pongo serio al liberar mis chakras. El psique busca un remedio con estas metáforas. Apuntando su rumbo en el cuaderno de bitácora. Todo lo que traigo es vino en ánforas. Rap de corazón para un mundo que reclama. Gente con más alma y menos parafernalia. Abierto en canal, así es como escribo estas barras. Desplego estas garras, no quiero caer. Me engancho fuerte al tren, veo un nuevo amanecer. ¿Dónde poder continuar con esta empresa que tengo? Soy un hombre nuevo y así lo siento. Y así te siento cuando me miras. Cuando enderezas mis líneas torcidas. Tú pones la luz para yo poder virar el barco de esta espiral. Y encontrar aguas más limpias. Solo pero acompañado. No sé qué estoy haciendo. Respetando esto que me han dicho. Pero no comprendo. Juntos pero separados. Yo sigo fingiendo. Y vivimos buscando ese sitio y siempre estamos lejos. Yo voy solo pero acompañado. No sé qué estoy haciendo. Respetando esto que me han dicho. Pero no comprendo. Juntos pero separados. Yo sigo fingiendo. Y vivimos buscando ese sitio y siempre estamos lejos. El tiempo pasa de una. Voy corriendo tras el sol pero me termina atrapando la luna. Un ser mortal es una fuente de vida insegura. Más cuando estoy despierto y me escondo detrás de la duda. Porque la sociedad me anula. Cuando la obvidad insulta la carrera por la mejor respuesta. Nos da igual la pregunta. Los listos a menudo acaban en el cementerio. Sin amigos fieles porque se los han comido a mordiscos. Entiendo a un asesino como si fuera mi madre. Los que no comprenden termina siendo esclavos de este encambre. Mucha hambre. Necesitamos para perder la vergüenza. Hace falta experiencia que hoy en día no tiene nadie. Cometed pecados que nadie os meterá en la cárcel. El apocalipsis no acabará contigo. Será la carne. La debilidad se paga. La misma gente se encarga en este drama. El ser humano muere creyendo que gana. Pero apóyate la desgracia para elegir la autoestima. Mientras la humildad se va carcomiendo por la envidia. Hoy el anarquista y el nazi llevan la misma vida. Porque lo más probable es que el hombre bueno ya no exista. Yo voy solo pero acompañado. No sé qué estoy haciendo. Respetando esto que me han dicho. Pero no comprendo. Juntos pero separados. Yo sigo fingiendo. Y vivimos buscando ese sitio y siempre estamos lejos. Yo voy solo pero acompañado. No sé qué estoy haciendo. Respetando esto que me han dicho. Pero no comprendo. Juntos pero separados. Yo sigo fingiendo. Y vivimos buscando ese sitio y siempre estamos lejos. Yo voy solo pero acompañado. No sé qué estoy haciendo. Respetando esto que me han dicho. Pero no comprendo. Juntos pero separados. Yo sigo fingiendo. Y vivimos buscando ese sitio y siempre estamos lejos. Yo voy solo pero acompañado. No sé qué estoy haciendo. Respetando esto que me han dicho. Pero no comprendo. Juntos pero separados. Yo sigo fingiendo y vivimos buscando ese sitio y siempre estamos lejos